Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jerseys robados del Toluca ya se venden en internet a precios de remate. Luego de que los Diablos Rojos del Toluca informaron del robo que habían sufrido en sus uniformes, estos ya están a la venta en sitios de internet y a través de redes sociales, directamente con proveedores, que realizan la venta mediante el pago con tarjetas o depósitos bancarios y un posterior envío por paquetería. En redes sociales, distintos usuarios ofertan el producto a precios de risa, oscilando entre los 600 y 850 pesos por las prendas de utilería, tanto de visita, local, alternativos y hasta los buzos de porteros. Considerando que son prendas de utilería y no versión aficionados, los precios ofertados por estos usuarios son casi tres veces menos que lo que cuesta el producto puesto en tiendas oficiales del equipo o de la misma marca. Los precios de los jerseys de utilería de la temporada anterior rondan en los 2.199 pesos, mientras que la versión aficionado están hasta en 1.499 pesos. El Toluca sufrirá un retraso para presentar y portar sus nuevas equipaciones, además de que los aficionados tendrán que esperar de manera oficial la venta de los productos. Toluca abrió la chequera, esto ha gastado en sus refuerzos de la apertura 2022. El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca ha abierto la chequera y esto es lo que ha gastado en sus refuerzos de la apertura 2022 en la Liga MX. Ignacio Ambriz se quedará sin pretextos para poder hacer un buen torneo regular y deslumbrar como lo hizo en su etapa con Club León. En Toluca han decidido cambiar la historia de los últimos semestres donde no han conseguido ser protagonistas. La llegada de nombres como los de Ambriz y Leonardo Fernández fueron el primer paso para una transformación, pero ahora están en busca de completar una plantilla bastante competitiva. Desde la directiva de los Diablos siguen sumando refuerzos y nombres que se agreguen a su plantilla. Sin duda alguna se trata de un equipo como los Diablos que están buscando volver al protagonismo al que estaban acostumbrados, además de la sequía de títulos que han tenido desde 2010. De esta forma, los Diablos Rojos de Toluca ha abierto la chequera y esto es lo que ha gastado en sus refuerzos de la apertura 2022 en la Liga MX. Llegan nombres y refuerzos que ilusionan a toda la parcialidad choricera para poder cambiar la historia reciente del equipo. Sebastián Saucedo fue el único que llegó libre, a falta de saber el monto por Fernando Navarro. Son 17.1 millones de dólares los que se han invertido en refuerzos y una plantilla mejorada para el Toluca.